Quisiera leerle algo a usted. ¿Cómo qué? Las obras completas de William Shakespeare. ¡Alto! Creo que uno de nosotros va a morir. Creo que soy yo. ¿Por dónde entró la bala? Justo debajo del corazón. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? Como agente de caos me dan doble indemnización si soy herido arriba de la cintura. ¿Doble indemnización por ser herido una vez? No solo eso. Si me hieren y no muero instantáneamente, mi familia recibe aparte el 25% por sufrimiento. Si es protección sindical. Y si sobrevivo a mi herida, me dan una garantía de seis semanas de convalescencia con paga. ¿Con paga? A usted le están bromeando. No solo eso. Podemos ir a un sitio de recreo con nuestra tarjeta de crédito de caos plan americano. Diversiones todo el día. Tenis. Golf. Pinpon. Danzas regionales. Funerales gratis. ¿Cómo se vería este hombre bailando danzas goyescas?